Vámonos a Tamaulipas, donde elementos de la Guardia Nacional interceptaron al sur de Ciudad Victoria a 40 migrantes de origen centroamericano. Iban en una minivan rumbo a la frontera con Estados Unidos. Esto ocurrió en un tramo de la carretera a Sotola Marina, donde el chofer intentó evadir la presencia de los uniformados. Al revisar, confirmaron que llevaba a 38 personas procedentes de Honduras y dos más de Nicaragua. El operador fue detenido y los migrantes fueron atendidos por personal del Instituto Nacional de Migración. Nos vamos ahora a Tijuana, donde 1.500 centroamericanos que esperan ser llamados por la autoridad migratoria estadounidense permanecen en un campamento en la Garita del Chaparral. Autoridades locales los exhortaron a dejar el lugar y a que ocupen los diversos albergues que están instalados para ellos. Algunos líderes del campamento El Chaparral, que se ubica en la Garita, que lleva el mismo nombre, sostuvieron una reunión con funcionarios de los tres líderes de gobierno. Según Sergio Lagunas, coordinador de atención al migrante por parte del gobierno de Baja California, no se busca el desalojo de las más de 1.500 personas que ahí habitan. No tenemos nosotros la intención de desalojar, tenemos la intención de invitarlos a que acudan a los albergues sin el uso de la fuerza pública, obviamente. Mientras aquí no hay actos de violencia, nosotros no vamos a violentar su Estado de Derecho ni vamos a violentar sus derechos humanos. Entre niños y adultos que están en más de 300 carpas, se busca que los menores tengan seguridad, además de ofrecerles registro para que los migrantes, mientras esperan una respuesta del gobierno de Estados Unidos, tengan trabajo. Estamos aquí para apoyarlos en el aspecto de cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Obviamente el interés superior de la niñez está por encima de todo el tema, independientemente de la cuestión o el objetivo por el cual ellos se encuentran aquí. También por parte del gobierno del Estado y de la subsecretaría en sí, venimos a apoyarlos con el tema de trabajo, ofrecerles empleo. Lo hemos estado haciendo y hemos podido incorporar a un gran número de migrantes al sector productivo de la ciudad. Ese es nuestro objetivo principal. Según activistas migrantes, es necesario poner atención a los problemas de salud y de violencia que se pueden producir en este espacio que lleva más de 38 días. Ofrecerles más bien como una alternativa, también preguntarles ellos qué es lo que quieren o qué es lo que esperan, ellos qué proponen, o sea, estamos en un diálogo para resolver el problema del chaparral porque sabemos que el campamento es un espacio donde hay tanto riesgos de salud como riesgos en temas de seguridad y no es una situación sostenible. No se va a usar, no se ha querido usar obviamente la fuerza y estamos buscando la manera de dialogar. Buscamos a los migrantes para conocer sus reacciones, pero decidieron no hablar con la prensa por diversos motivos, entre ellos temor a ser desalojados. Mientras tanto, los migrantes continúan con sus labores del día a día en el campamento mientras esperan una respuesta de las autoridades de migración de Estados Unidos. Informo para Imagen, en Tijuana, Yolanda Morales.